Subtitulado por Jnkoil Oye que lo que es, vamos a salir en el remix de Fuego, del EP más de Cashmere, que llegan, gracias por la invitación, y también muchos saludos a todos los que van a participar en el remix, y la gente que descargue eso pronto, del remix, Fuego, oye, estamos todos juntos y vinimos cueto, pete, lío, anda, llama a tu gente, que es para nosotros, se, manco mío, bla,